Gran distribución del aceite santo de Israel Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban Símbolo del Espíritu Santo y del poder de Dios El aceite santo, usado con fe, sirve para la sanación de los enfermos Para la liberación de oprimidos y para bendecir el matrimonio, la familia y traer prosperidad Yo sufría de quistes en los ovarios Fui haciendo las unciones con el aceite santo, cada día fui progresando aún más Ahí concurrí al médico, hice nuevamente los estudios Y ahí se verificaron que los quistes habían desaparecido Domingo 15 de mayo a las 10 de la mañana, 3 y 6 de la tarde En Norcross, 6081 Singlito Road Para más información llame al 1-800-704-0194